al ser hermanas, pues tienen como, bueno yo por ejemplo con mi hermano no tengo ninguna conexión pero si hay muchos hermanos que tienen como esa conexión súper interesante, entonces para ustedes ¿cómo es este proceso? o sea, ¿cómo llegan al punto en el que dicen, güey, vamos a hacer una rola y que de pronto todo mundo tiene como las piezas necesarias? Bueno, con las cuentas es un proceso divertido y dinámico, lleno de opiniones, es un proceso que nos gusta mucho pero yo creo que es una de las cosas que más nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo porque es hacer arte, es lo que más nos gusta, pero así nos lo pasamos componiendo básicamente es un proceso divertido, yo sé que todavía no están componiendo, imagínate ahora que compongan voy a llorar, bueno, es un proceso muy, yo empiezo las canciones en el piano y imagínense que literal estamos componiendo y de repente sale una cosa así entonces en vez de pelearnos realmente así es como empezamos a resolver nuestras opiniones nos reímos mucho entre nosotras, así es como resolvemos las situaciones pero es un proceso que nosotros disfrutamos mucho yo creo que se nota esa conexión que tenemos, esa dinámica Sí, no, no, ya me di cuenta que definitivamente sí tiene que ser divertido ese proceso Así hablar de bien Claro Oigan, y algo que también es bastante interesante es, por ejemplo ¿Cuál fue esta diferencia que hubo entre la grabación del disco anterior con esto que, bueno, pues como decían en el disco pasado, que lo grabaron con Jay Carmona y que, bueno, pues que se grabó en México ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese proceso y qué diferencia han sentido ustedes? Perdón No te preocupes Ha sido un día súper largo Este, yo creo que ya estamos cansadas Dani, ¿por qué se intentaron de la risa en la entrevista del otro día? Ok, para ser honestos Fue un momento muy simple de parte de nosotras Habíamos estado haciendo entrevistas todo el día Ya estábamos muy cansadas Y teníamos mucha hambre Entonces ya estábamos como que No sé Pero bueno, aquí es lo que nos dio Un poquito de risa fue como se comentó Que nosotros teníamos muy buena conexión entre nosotros Y que el entrevistador no tenía conexión alguna con su hermano Pero lo digo así como que tan No sé Que fue como Ay Y nos dio risa Pero como que nos dio risa Vernos reaccionar a ese comentario No que el comentario nos haya dado risa Entonces Y de ahí no paramos Nos dio demasiada pena No podía calmar mi risa Ay no Bien mal Cuenta tu experiencia cuando se ¿Tentaron? Ah, cuando nos atacamos de la risa en la entrevista Ok Estábamos muy cansadas Más que nada O sea, fue un día muy pesado de muchas entrevistas Y no que estuviéramos cansados O sea, no tenía sueño, no tenía nada Como que mi cerebro dejó de funcionar Y No me acuerdo que había dicho el entrevistador Pero Como que fue que Ah, ¿cómo contestamos a eso? Y Dani como que traía risa Y yo fue que No apago, tranquilízate Tipo X Y después Como que Dani se empieza a Y Alex empieza a reír Y después ya con eso me dio mucha risa Entonces ya Yo me estaba tratando de tranquilizar Y Daniela Yo estaba viendo el clip La postearon Esa entrevista Y hace cuenta Que cuando yo estoy diciendo Que es un proceso muy Quien sabe No, antes de eso Y Dani la hace que Y se empieza a atacar a la risa En ese momento Se cuenta que Se cayó todo No me pude dejar de reír Estuvo divertido Mínimo Pasó algo diferente Algo interesante Entonces Good Qué bueno que lo disfrutaron A nosotros nos dio mucha pena O sea, me sentí muy mal Me sentí toda roja Pero fue culpa de Dani Sí Sí No, aparte Yo estaba tratando de contestar Las preguntas ¿Verdad? Yo estaba tratando de tranquilizarme Alejandro no ayudaba en nada Alejandro nomás estaba ahí Diciéndole a Dani Que se vaya Pero a mí no me ayudó en contestar nada Entonces fue que Ale, ¿cuándo se rieron en la entrevista? Oigan, nos dio mucha pena Porque como que Nos pasa ¿No les pasa que cuando es tarde Y están algo cansadas O cansados Se ríen Por cualquier cosa Pero por nada Se empiezan a reír Y no se pueden parar de reír Así nos pasó No sé por qué Pero no nos podíamos dejar de reír O sea, nada más No podíamos Nos dio demasiada pena Nos dio mucha pena Demasiada pena Pero no No nos podíamos dejar de reír Y no nos estábamos riendo Por absolutamente nada O sea, nada más Nada No sé qué pasó Así Es que Dani se estaba riendo Y si no se dejaba Siempre nos pasa Si nos volteamos a ver Y nos estábamos riendo Y no se van No O sea, no nos podemos dejar de reír Entonces fue que Dani Vete Y luego se fue Pero se quedó en el cuarto O sea, no se salió Entonces como que Ya la podíamos ver O sea, ustedes ya la podían ver Pero nosotros sí Entonces como que Ya no se va a reír So Por eso fue como que Dani